Y now you fellas leave your girl with our friends Cause it's 11.30 and the club is jumping La cadena le brillo en lo oscuro Huele a mi cara fumándose un curo Tiene cara que en la cama queda duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Como me mira desde un celebre Él me pasa lo que fuma loca, hey Yo me puse el chorro a Jordan en lo que Pa' moverlo como es chulo Chulo Tiene cara que en la cama queda duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama queda duro La cadena le brillo en lo oscuro Huele a mi cara fumándose un curo Tiene cara que en la cama queda duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Como me mira desde un celebre Yo sé papi que tú eres muy chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama queda duro La cadena le brillo en lo oscuro La cadena le brillo en lo oscuro